Hola, mi nombre es Nicolás Cofre y quería invitarlos a mi nuevo emprendimiento, Rotterdam, ubicado en el lugar de siempre, Urquiza 88. Nuevas instalaciones, más servicios, la onda de siempre. Rotterdam es posible gracias a todos los clientes que confiaron y aún siguen confiando en nuestros servicios, así que agradecerles sobre todo a ellos porque esto es posible gracias a todos mis clientes. Todo lo que es tendencia a nivel mundial, hoy llega a Río Cuarto de la mano de Rotterdam. Los esperamos, Urquiza 88, la calidez y los servicios de siempre. Gracias. 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 Hola, soy Nicolás Cofre y quería invitarlos a mi nuevo emprendimiento, Rotterdam, ubicado en el lugar de siempre, Urquiza 88, más espacio, más servicios, los esperamos.